La niña se llama Chabelita, nana. Ajá. Y dice Jesús que está muy bonita y que es muy simpática. Tengo tanta ilusión de conocer a esa niña, nana. Oye, ¿no estaré loca? Ay, no, Marifer, no. Es natural que quieras conocer a esa niña, que por su edad, ¿quién podría ser tu hija? Adiós, nana. Adiós, hija. ¿Qué tanto ves, mamá? Definitivamente, hay que impedir a toda costa que María Fernanda encuentre a su hija. ¿Qué? ¿Piensas abornar al detective Romo? Hay que ser más inteligentes, querida. Yo sé que Clemente sabe dónde quedó esa bastarda. Y también sé cómo hacerlo callar para siempre. Y mientras te ocupas de callar a ese mayordomo, yo me encargaré de conquistar a Ricardo. Y al final despojaremos a María Fernanda de sus más preciados afectos. Su pretendiente y su hija. Pues sí, yo estoy de acuerdo con Florencia, Guillermo. Debes olvidarte para siempre de esa muchachita Arcelia y poner tus ojos en una mujer que valga la pena, hijo. Claro, Guillermo. Date cuenta de la clase de gente que es su madre. Buenas, buenas, buenas. Ay, qué bueno que están comiendo. Porque precisamente les traje una probadita de unos peneques que hice en molito, mi Flore. Ya verán qué buenos me quedaron. No te hubiera molestado, Prudente. Ay, no, mi Flore, si no es ninguna molestia. Al contrario. Es agradecer en algo el detalle que sirvo, me mito, por mi Arcelia. Pues mira que le llevo serenata con trío y todo. Lo cualquiera lo hace. Ay, por eso estoy tan contenta de que Memito visite a mi hija. Ay, vas a ver qué sabrosos me quedaron. Convoqué a esta junta extraordinaria para informarles que el licenciado Evaristo Cadena quedará como director general de las industrias de Santiago. A él se podrán dirigir para cualquier asunto y el licenciado, a su vez, me rendirá cuentas sobre los negocios que mi padre me heredó. Eso es todo, señores. Muchas gracias. No la defraudaré, María Fernanda. Podrá contar conmigo incondicionalmente igual que cuando su padre vivía. No sé, licenciado. No sé. Qué ironía, papá. La fortuna que hiciste durante tantos años de esfuerzo y de trabajo, yo la utilizaré para encontrar a la nieta que tú tanto despreciaste. ¿Sabes qué, Flore? Pues yo creo que nos vamos a estar viendo bien seguido. Porque como los muchachos, pues, andan muy contentos, en una de esas ya se aparentamos. Bueno, pues, yo ya no los quiero entretener más para que terminen de comer. Bueno, ahí se los dejo. Ah, y por el traste ni te preocupes, mi Flore. Yo luego paso por él, ¿eh? Adiosito. Adiós. 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 Pues sí. ¿Huele esto? No. ¿Huele? No me hagas preguntas y dame un beso, chabelita. Me gusta más que me digas bonita. Está bien. Bonita. No me has dicho por qué llegaste tan tempranito, papá. Pues porque al rato voy a ir a verlo de una chamba. ¿Ya no vas a hacerme el orico? ¿Como el oso del cuento? Sí. Pero como a veces los centavos no alcanzan, hay que rascarle por todos lados, ¿eh? Bonita, ¿sabes qué? Tú y yo tenemos que platicar. Pero como cuates. Sin enmoinarse ni llorar. ¿De acuerdo? A ver. ¿Por qué no te cae bien, Arcelia? ¿Por qué no te gusta? No sé. Pues alguna razón debe haber porque la Arcelia es a todo dar. Y aquí en la vecindad le cae bien a todo el mundo, menos a ti. No sé, papá. De veritas no sé. Lo único que sé es que tú eres mi papá. Y a ella no la quiero como mamá. ¿Y si te dijera que Arcelia y yo ya no somos novios? ¿De veritas, papá? ¿Ya no eres novio? No, ya no. Qué bueno, papito. Yo soy gotita de amor y voy a pintar tu mundo de color. Ay, caperucita, tengo miedo. No te preocupes, abuelita. ¡Deténtelo, feroz! ¡Te atraparé! ¿Qué pasa? ¡Ay, mamacita chula! ¡Ay, mamacita chula! ¡Vámonos! Me encanta escuchar las risas de los chiquitines. Es extraño, María Fernanda, pero me da la impresión de que con la muerte de tu padre te quitaste un gran peso de encima. ¿Por qué lo dices, Desemona? No, porque da la casualidad que desde que murió don Octavio sonríes más. Tu actitud ya no es tan sombría. No, yo... ¿Yo... ¿O estás enamorada? Y nomás hubieran visto lo amable que se portó Florencia con ellos. Hasta insistió que me quedara a comer con ellos. Y el licenciado ni se diga. ¿Pero por qué vas a meterte donde no te invitan, mujer? Voy a hacer relaciones sociales, Sócrates. Que no se te olvide que cuando Arcelia se case con Memito, esa va a ser tu familia política. Ay, mamá. Si me hago novia de Guillermo, será bronca de él y mía, no tuya. Claro, Arcelia. Pero una ayudadita nunca está de más. Yo sé lo que digo. ¿Quién? ¿Otra vez vienes a molestarme? No, Chabelita, soy Pilar. Es que como son igualitas, pensé que era la otra que es igual a ti. Y me ibas a decir recogida. Mira, traje mi muñeca favorita para que juguemos con ella. Qué preciosa muñeca. Es más bonita que mi Trini. ¿Quién es Trini? Alguien que se llamaba así y me la regaló. ¿Y dónde está tu Trini? Se me perdió. Mil Matias. Mil Matias. Mil Matias. ¿Quién es Trini? El?